Bueno, yo no me voy contento porque queríamos ganar. Está claro que lo que nos acercaba a seguir luchando por acercarnos al Barcelona eran los tres puntos. Creo que el primer tiempo ellos empezaron mejor. Nosotros nos costó empezar a ilvanar situaciones de asociaciones. Cuando empezaron a asociarse Vitolo, Tomás, Saúl, Coque, Griezmann, el equipo empezó a avanzar en el campo, a tener más sensación de peligro de mitad de cancha hacia adelante. Y en el segundo tiempo cuando hicieron el gol, enseguida respondimos. Se vivió un partido que pudimos haberlo ganado con la de Correa, con la de Coque y lo pudimos haber perdido. Con la de Ramos que saca Oblak ahí en el tiro libre y algún centro peligroso que el rival tuvo. Pero me voy con la sensación de poco, sinceramente de poco. Hola, buenas tardes.